Bueno, ha llegado el momento, como cada lunes, de hablar del corazón, porque la prevención coronaria es posible. Y para ellos, ya saben, que tenemos con nosotros al doctor Marti. Bienvenido. Bien hallada. Doctor, si me permite, vamos a comenzar nuestro bloque con una pregunta que ha llegado a nuestro correo, elsalon.tg7.org, para usted. Y es la siguiente. Dice, yo he tenido un infarto y no tenía ningún factor de riesgo. ¿Es posible? ¿Es posible que le haya ocurrido, verdad? Pues es posible. Y además nos da motivo para que ampliemos unos segundos. Porque aquí, claro, como venimos con todo resumido, dijimos que casi todos los infartados tienen varios factores de riesgo. Pero lleva razón esta persona diciendo que hay algunos infartos muy raros, muy raros, que no teniendo ningún factor de riesgo, no fuman, no tienen colesterol, no tienen glucosa, no tienen nada, y en cambio han tenido infartos. Entonces tenemos que recabar el punto de vista de la genética, la genética sobre la cual dijimos de que todavía sabemos poco, pero ya se están haciendo, sobre todo a familiares de personas que hayan tenido un infarto siendo joven. Y puede ocurrir, claro que puede ocurrir. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de uno de esos factores de riesgo, que es el tabaco. Que a mí no me gusta, es un tema que no me gusta tocar. Por no, por la sencilla razón, te lo digo en dos segundos. Cuando yo empecé esto en 1986, cuando estábamos en Caja Granada, pues entonces hablábamos del tabaco y se presentó una persona que trabajaba el tabaco de Valderrubio y me trajo cuatro folios de todos los sueldos que salían del cultivo del tabaco. Evidentemente, eso yo soy de naturaleza, por ser médico soy humanista, y entonces dije, pues ya no voy a hablar más del tabaco. Hay muchas familias que viven de ello. Pero en fin, creo que es importante hablar del tabaco como un factor de riesgo. Sí, porque es perjudicial, evidentemente. De hecho, usted ha elaborado un estudio para ver a qué nivel se puede llegar. Sí, es un estudio que lo tengo aquí simplificado, pero que está publicado ya, y que expresa cómo va el tabaco después de la ley antitabaco y todo esto. Entre comillas, aquí en TG7 también tenéis que podar un poco el tabaco. También hay quien debería dejarlo. Yo hice un estudio hace ya cuatro años de todas las empresas grandes de Granada, que abarcó 3.000 personas, y entonces todos los factores de riesgo que tenían los trabajadores que estaban en activo, y por lo tanto la edad media era sobre los 30 a 50 años. Entonces el tabaco significaba el 22,2% en la mujer y el 24,4% en el varón. Cifras muy parecidas, ¿no? Muy parecidas. El corazón vecinal, que fue hecho sobre 7.000 personas, y que ya eran de una edad mayor, había personas de 25 años, pero lo más abundante eran personas de 70, de 60 años. Entonces el tabaco significaba el 17,8%. Como vemos, desciende un poco, pero en un instituto de Granada, sin decir el nombre, Gente Joven, de 16 a 25 años, 249 personas, entonces fumaban 190, lo que significa el 72,7%. Y puedo decir, aunque no tengo aquí la reseña, que la proporción entre mujeres y hombres predominaba en las mujeres, es decir, niñas, jóvenes. Según este estudio, doctor, ¿es preciso incidir en la juventud? Pues sí, porque además las personas con las que yo tengo más hábito, o las que tienen un infarto y van a la consulta, o cuando estaban en el hospital clínico, etcétera, etcétera, la persona que ya ha tenido un infarto, normalmente no, hay muchos que vuelven a fumar, hay muchos que vuelven a fumar. Pero bueno, pueden estar un poco más concienciados. Y cuesta mucho, cuesta mucho, porque al fin y al cabo, el tabaco, digamos, lo que digamos, es una drogadición, es una cosa, como dicen, es la cosa de aquí, del cerebro. Y entonces cuesta mucho a las personas dejarlo. Por eso yo creo que hay que incidir, y es mi propósito, el ir por los colegios en niños jóvenes, puesto que esa cifra de 72, que yo no la he encontrado tan alta, 72,9%, pues vamos a ir a los colegios para decir lo que tenemos que decir del tabaco, y que ahora tú supongo que me preguntarás, o tendrás alguna preguntita que hacerme, y decirles con toda claridad que antiguamente no sabíamos, los médicos no sabíamos los efectos que tenía el tabaco. Pero hoy son muchos los estudios que son concluyentes. Esas visitas eran para 2014, ahora está todavía usted centrado en las parroquias, ¿no? En las parroquias, ahora estoy haciendo un recorrido por las parroquias granadinas, con lo cual estoy muy satisfecho, porque la última, que fue en San Miguel Arcángel, allí en el Seidín, y el cura es un cura estupendo, como todos los curas que yo conozco, luego habrá como en el gremio de los médicos, de los periodistas, de los de televisión, como en todo, habrá de cada uno. Pero los que yo tengo la suerte de conocer, son muy dados a entregarse a la labor. Y tuvimos unas conversaciones allí muy bonitas, y una de las preguntas, pues también fue en ese sentido, de la prevención coronaria, que quieren que este programa se potencie mucho en cuanto a las recetas cardiosaludables. Exacto, que nos siguen mucho. Bueno, entonces, a los responsables de los centros educativos de Granada, que vayan preparando ya la agenda y solicitando la presencia del doctor. Y que a mí, el que me llame, voy. Ahí va a estar usted, muy bien. Vamos a centrarnos, si le parece, en el tabaco. Muy bien. ¿Qué componentes forman el tabaco? Pues hay muchos componentes, pero los tres clásicos, que si programamos los médicos, pues es la nicotina, es la carbos y hemoglobina y es el alquitrán. ¿Y todo eso cómo puede aceptar? Todo eso influye en el organismo de una manera muy mala, sobre... Recuerda la charla que tuvimos el primer día, que no sabíamos exactamente qué era lo que más influía para que se iniciara la lesión endotelial, por donde salía aquella verruguilla o placa de ateroma. Entonces, el tabaco produce una difunción endotelial importante, aparte de que tiene la función plaquetaria, eleva la tensión arterial, eleva el pulso. Es decir, fumar mucho y en personas que tengan mucho estrés, muchas personas dicen, tengo mucho estrés y entonces voy a fumar un cigarro para que me calmen. No, es al contrario, es un círculo vicioso que se va haciendo. Vas necesitando al final más, ¿no? Entonces, con esos tres componentes, hemos de decir que el tabaco ha tenido una historia. La historia, primero, no sé si tú la conoces la historia, si te has leído mi libro. Sí, si me lo he leído, ahora le iba a hacer referencia. Pues entonces, si te has leído mi libro, tiene una historia muy bonita porque fue con el descubrimiento de América cuando dos marineros, Rodríguez y Torres, de Huelva, iban en el barco y al llegar a Cuba, pues vieron que estaban unos indígenas, estaban en la playa echando humo. Se acercaron a verlo, entonces vieron que liaban una hierba, que la encendían por un lado y absorbían el humo por otro. Bien, si no se hubiera descubierto América, pues no tendríamos el tabaco seguramente aquí. Pero fue, desde el punto de vista científico podemos decir que después de que fue considerado como una panacea para curar todas las enfermedades, fue utilizado. Y hay escritos médicos que dicen que el tabaco sirve para casi todas las enfermedades. Bien, pero ya dejándonos de la época romántica del tabaco, fue a partir de 1864 cuando dos médicos ingleses observaron que en su hospital los médicos que fumaban morían por lo menos 10 años antes que los médicos que no fumaban. A partir de ahí ya hay una serie de estudios científicos que avalan que el tabaco pues tiene... Yo en el pequeño libro este que estamos repartiendo, pues digo que son 10 razones para... Por eso le iba a preguntar yo ahora, por esas 10 razones que aparecen en Preguntas y Respuestas, ¿cuáles serían las principales? Porque puede haber muchísimas más, ¿no? Puede haber muchas más o puede haber muchas menos, porque ahí meto yo un tema económico. También. Yo le digo a muchos de los clientes que atiendo, pues le digo, pero es que no te... Esa coge una hucha y ella lo que valga una cajetilla hoy, que me parece que son 4 euros o 5 euros, lo que sea. Bueno, pues si te fuman una cajetilla diaria y hay personas que a mí me han confesado que en la consulta que se fuman 3 paquetes, que yo le digo, pero si no tienes tiempo, es que fuman hasta en la cama, fuman... Bien, pues si son... Ese que se fuman 3 paquetes, pues si son a 4 euros, pues son 12 euros diarios. Multiplícalos al mes y multiplícalos al año y como me decía un cliente, este año voy a veranear con el ahorro de no haber fumado. Pero esa es una razón económica que como médico no me incumbe. ¿Cuáles serían las otras? La primera, fíjate, mis compañeros y amigos especialistas en respiratorio, ellos dicen, si no existiera el tabaco, no habría bronquitis. Con lo cual están diciendo que todo el que fuma tiene una bronquitis. Y ya sabemos que de bronquitis, enfisema, asma bronquial, cáncer de pulmón, cáncer de laringe, etcétera, etcétera. Esa es la patología más habitual. Pero como cardiólogo me corresponde decir que es un factor de riesgo mayor que antes teníamos que dedicarnos a decirlo a las personas mayores y que hoy vamos cambiando de sistema porque vemos que son las niñas, como he dicho en el estudio este del instituto último que he recogido, de que son las mujeres y niñas son las que más fuman. Esto es lo que hemos ido viendo a través de, después de la ley antitabaco. Muchas personas, por los motivos diferentes, se han ido dejando el tabaco, pero ahora se vuelve a la mujer y a las niñas. Y lo han recuperado, ¿no? Bueno, y luego otro hecho importante que también tenemos que considerar una persona embarazada no debe de fumar porque existe el síndrome fetal y aborto espontáneo con el tabaco. Yo con la mujer embarazada, el alcohol y el tabaco tenemos que recomendarles que no lo tomen, que luego cuando salgan del embarazo que hagan lo que quieran. Lo que sí es cierto que... Perdón, ¿a las mujeres embarazadas alguna se le ha recomendado, yo no fumo, lo puedo decir, no he fumado nunca, pero alguna sí se le ha recomendado que si fuma mucho, que no lo deje, ¿no? Así de buena primera, sino que vaya lentamente, ¿no? Quizás. ¿A la mujer embarazada? Sí, yo tengo alguna amiga que sí. Vale, yo, es lo que yo creo. Es recomendable. Y lo que yo tengo entendido es que durante el embarazo ni se debe de beber ni se debe de fumar. Evidentemente, muy bien. Continuamos con otra. Luego hay una enfermedad. Mira, ese hombre que aparece ahí. Es Paco, mi amigo Paco, que mira, me tenía engañado, que decía que no fumaba. Y fíjate, mira, esto es habitual. Son imágenes de archivos, ¿eh? A lo mejor ya no fuma. Ya lo veré, Paco. Pero no es lo que ocurre. En Valentín Fustera, el año pasado, en el 12, hizo una revisión de todos los enfermos que él controla en las distintas asociaciones de personas que ya han tenido un infarto. Y entonces estaban defraudados porque eran personas que ya les había explicado, les había dado charlas, conferencias, de todo. Y resultaba de que habían vuelto a fumar más del 50%. Esto motivó a que yo, en la Asociación de Enfermos Cardíacos de aquí de Granada, estamos haciendo un estudio también para todos los enfermos. Porque, como yo te dije el primer día, la persona infartada el primer día tiene mucho miedo del infarto. Y cuando se ve metido en la unidad coronaria y con todos los tubos puestos, tiene miedo. Y eso le dura un mes o dos. Luego vuelve a casa. Y luego cuando ya ve que ya no se ha muerto y que ya tiene una vida por delante y tal, vuelven a fumar mucho porque es una enfermedad cerebral. Y por eso hay que ir a los niños, para que no tomen la enfermedad. Doctor, en su libro, además, Preguntas y Respuestas, encontramos una tabla sobre el tabaco en la que divide usted en tres los problemas que nos puede acarrear fumar. Serían problemas médicos, problemas sociales y problemas ecológicos. O sea, que... Sí, bueno, eso es cuando uno va a dar una conferencia o va a dar o va a escribir un libro, pues coge uno una diapositiva y tal, que esa la tenemos los cardiólogos, para enseñar que el tabaco tiene distintas etapas. Pero fíjate, antes que se me olvide, hay una enfermedad muy importante que se da en personas jóvenes, varones, en que tiene una afectación de las venas, dando una flevitia, es la enfermedad de Virgue, tromboangeitis o literante, se llama. Y que es muy característica porque en personas jóvenes se les afectan, varones jóvenes, se les afectan las venas de las manos y de los pies, y se les van gangrenando, para que nos entienda la gente. Y los médicos tienen que actuar amputando bien las manos, bien los pies. Como consecuencia, la única etilogía que tiene es esa, es el tabaco. Luego hay también una cosa curiosa, que yo la he vivido, inclusive en mi familia, personas, hombre y mujer, que han sido muy fumadores y no se quedaba embarazada ella. Han dejado de fumar los dos y se han quedado embarazados. Y tienen ya todos los niños que ellos dicen que ya tienen que tener. Vamos, que el consumo de tabaco lo miremos por donde lo miremos. No está justificado hoy y nos duele mucho de que haya el lío este de la ley anti-tabaco y de los restaurantes con todo el gasto que habían hecho. En fin, todas esas cosas nos duelen mucho a los médicos. Pero tenemos que llegar a un pasto por la salud. Y por la salud hoy nos dicen que fuera la época romántica del tabaco que curaba todo, hoy sabemos que no cura nada y que lo que hace es perjudicar fundamentalmente al sistema respiratorio en forma de cáncer de pulmón y como un factor de riesgo mayor para producir la lesión endotelial que originará la obstrucción de las arterias coronarias, infarto de miocardio. Sí, porque es curioso ver además de esas imágenes de pulmones que en alguna exposición se ha podido ver, ¿no? ¿Cómo están esos pulmones de una persona que no ha fumado nunca y de un fumador? Y negros, ¿no es verdad? Negros como el carbón. Ahí está comiendo... Es el resumen que hemos ido haciendo, aunque ahí vienen muchas más cosas, también por si que se pierde el gusto. Eso lo saben los fumadores muy grandes, de que se pierde el gusto por la comida, las recetas que hoy hemos tenido aquí tan ricas, pues muchas personas dicen, pierdo el gusto en cuanto crean de fumar. Y es importante considerar, aparte de la degustativa, saber que a las ocho horas de no haber ingerido, de no haber fumado un cigarro, se recupera el pulso y la tensión arterial normal del sujeto. Aviso esto porque muchas personas van a tomarse la tensión, muchas veces, y el pulso, después de haberse fumado un cigarro. Y puede ser el cuarto, el quinto, el séptimo o el décimo cuando van a tomarse la tensión. Que a las ocho horas, un intervalo de ocho horas, ya se ha recuperado el pulso normal. Pero entonces, para tomar la tensión bien, los médicos tenemos que decirles, como cuando van a hacerse un análisis de sangre, venga usted en ayunas, pues aquí venga usted en ayunas del tabaco. Exacto. Para ver cómo está el electrocardiograma, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, todo eso. Pues doctor, muchísimas gracias por estos consejos, como siempre. Le esperamos el próximo... No, el próximo lunes no, que tenemos programa especial. Sí. Pero bueno, vamos a animar... Como es Navidad, ¿no? Claro, ya se acerca la Navidad. Es que el barrunto que me va a tocar a mí el premio iba yo a deciros que no podía venir. Pues entonces, mire usted, enhorabuena. Lo que sí, invitamos a todo el mundo, ¿verdad? Que nos manden sus preguntas para el doctor Marti, a el salon.tg7.org. Muchas gracias, doctor. Nos marchamos con buenos consejos también deportivos, con Aurora Salmerón. Hola, soy Aurora, entrenadora personal de Odo Centro Huelnes. Y vamos a hacer un poco de pilates. Hoy vamos a trabajar la conexión abdominal. ¿Vale? Para ello nos vamos a tumbar en una superficie plana, una colchoneta. Vamos a dejar fuera el apoyo cervical y vamos a llevar la mano a la nuca, mano sobre mano. ¿Vale? Nunca vamos a cruzar los dedos. Ahí. La pelvis en neutro, bien colocada, bien organizada. Voy a coger aire, como lo hicimos el otro día, abriendo las costillas, todo lo que podamos. Y al exhalar, vamos a subir la cabeza y vamos a meter el abdomen hacia adentro y arriba, exhalando. Voy a bajar, coger aire. Y exhala y sube. Intenta que tu pelvis no se mueva al subir, ¿vale? Que no se bascule, apoyando las lumbares, todo lo que podamos, a no ser que haya un problema lumbar o alguna lesión lumbar. Siempre se mantiene ahí. Cojo aire y al exhalar, sube. Y piensa en cómo cerrar tus costillas con esa exhalación. Y exhala. Y uno más. Podemos trabajar 10 repeticiones de este ejercicio. Ahora vamos a trabajar con las piernas en table top. Flexión de cadera 90 grados, flexión de rodilla 90 grados. Y voy a hacer lo mismo. Voy a coger aire ahí y voy a exhalar y voy a subir. Cojo aire sin que salga el abdomen hacia arriba. Y exhala y sube. Coge aire y exhala y sube. Y uno más. Coge aire y exhala y sube. Profundizando en tu abdomen. El ejercicio principal de abdomen de pilates se llama Handre 100. Para ello vamos a llevar los brazos a lo largo de las caderas. Voy a llevar pierna y pierna a table top y los pies en pilates. Los talones juntos, los deditos separados. Las rodillas separadas, ancho de cadera. Una posición organizada. Desde ahí voy a subir la cabeza, mirarme el ombligo con el abdomen adentro y arriba y voy a bombear los brazos. Voy a respirar en 5 tiempos. 5 tiempos para coger aire y 5 tiempos para exhalar. Ahí. El bombeo tiene que ser desde el hombro, ¿vale? No desde el codo ni desde la mano. ¿Vale? Que sea desde el hombro. El brazo tiene tensión. Cojo aire y suelto. Cojo aire y suelto. Así haríamos 10 repeticiones. Después recojo mano a la rodilla y descanso ahí un poquito con la rodilla al pecho. Pues muy bien, esto ha sido todo por hoy. Y de los consejos que nos ofrece Aurora del centro Wellness O2 nos vamos a Comunidades Emperatriz con su gerente, José Luis Cañagate. Muy buenas, bienvenido al salón. Muy buenas, Raquel. Habíamos anunciado en un principio que íbamos a hablar sobre todo de varias cosas, pero vamos a centrarnos en, si le parece, en un principio los problemas que generan las zonas comunitarias dentro de una comunidad. Como puede ser el uso de las piscinas, de las pistas de pádel, de otras instalaciones. ¿Suele haber muchos problemas por el uso de estas zonas comunes? Suele haber muchísimos problemas, principalmente, sobre todo, en las zonas donde hay piscinas y en las zonas jardinadas. Entonces, para ello, para ello, para confrontar todos estos enfrentamientos, la redundancia que existe entre los propietarios, se crea lo que se llama el reglamento de régimen interno o las normas de régimen interno. Y entonces, pues ahí se establece esas normas de convivencia que son más bien normas de educación, de comportamiento y evidentemente se consigue armonizar un poco la convivencia en estos sitios. ¿Y en qué consisten y cómo se constituyen estas normas? Pues mira, las normas o el reglamento del régimen interior son unas normas que se elaboran por el administrador o por el secretario, se manda un borrador a todos los propietarios y después en junta general de propietarios, pues las normas se van aprobando y se van leyendo una por una y quedan establecidas. Luego estas normas, una vez que digamos, que están establecidas, aprobadas, se remiten a todos los propietarios para lo que es el uso de las zonas comunes, el uso de la piscina, la tenencia de animales, el uso en cuanto a los horarios de piscina y queda establecido pues como forma de convivencia para que evitar cuantas menos problemáticas, pues mucho mejor que es lo que se pretende. ¿Y qué diferencia hay entre estas normas y los estatutos de una comunidad? La diferencia es muy importante porque los estatutos son de obligado cumplimiento, los estatutos. Sin embargo, las normas o el reglamento del régimen técnico son normas que evidentemente el no cumplimiento y la reiteración del no cumplimiento hay que, digamos, dirigirnos a la autoridad judicial para que establezca las sanciones correspondientes que crea conveniente. Cuando un vecino no cumple ni unas normas o el estatuto, ¿cómo actúa o cómo debe de actuar la comunidad? Pues la comunidad, cuando un vecino o algunos vecinos no cumplen estas normas, la comunidad no tiene, esto es importantísimo, la comunidad no tiene capacidad sancionadora. Una comunidad, el hecho de que un vecino no se salte estas normas y no la cumpla, la comunidad no puede sancionarlo porque esto corresponde a la autoridad, corresponde a los jueces, corresponde, pues sobre todo a los organismos oficiales, a Hacienda, al Ayuntamiento. Entonces, el no cumplimiento evidentemente tiene que ser resoluciones judiciales. Hay que llevarla a un juzgado y el juez establecerá la sanción correspondiente o lo que corresponda según la legislación. Señor Cañabate, ya sabe que tenemos un correo que es el salón.tg7.granada.org dirigido a todos aquellos que quieran hacer algún tipo de consulta. En este caso, un tocayo suyo, José Luis, nos pregunta sobre el procedimiento que hay que seguir contra los copropietarios morosos. Morosos. Bueno, actualmente y desgraciadamente la situación económica pues se ha visto reflejada en todos los ámbitos y no podía ser menos las comunidades. Evidentemente dificultades pues lo que administramos comunidades observamos que la morosidad ha aumentado muchísimo. Ahora mismo en las circunstancias que estamos y hay muchas juntas de propietarios muchísimas que en primer lugar nos piden el diálogo con la persona que no paga por sus circunstancias personales. el diálogo y establecer fórmulas de pago fórmulas de pago y esto lo acepta la comunidad y creo que es un medio rápido y al final lo que interesa es que la comunidad cubre el dinero. Pero claro hay circunstancias que el tiempo es muy largo y se hace caso omiso y no hay entendimiento para ello la ley establece lo que es el procedimiento judicial monitorio para el cobro entonces este es un procedimiento muy es un procedimiento judicial donde tiene unos pasos a seguir y donde una vez concluido el juez puede iniciar el cobro pues con el embargo de cuenta corriente embargo de vehículo embargo de de nóminas y en último caso y en casos extremos lo que es el embargo preventivo de la vivienda e incluso en circunstancias muy especiales muy especiales salir a subasta a la vivienda si no se acude al pago de de esas cuotas hablábamos antes entre bambalinas que muchas veces a más de un propietario pues le han quitado el permiso de entrar en su vivienda días incluso años efectivamente eso se llama es la cesación en el uso de la vivienda o sea el echarte de tu de tu vivienda son casos muy extremos entonces la reiteración la reiteración de un vecino que realiza unas actividades molestas en su vivienda y teniendo digamos documentos probatorios de que de que no es una vez ni dos ni tres sino que es una reiteración donde la comunidad ya está digamos en unos límites de de insoportabilidad de estas circunstancias si acude al juez y si puede decretar y de hecho hay muchos casos que se decreta el 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 en la en el en el uso de esa vivienda durante un tiempo determinado puede llegar desde 15 días que son lo más habitual pues incluso hasta dos años que no es ninguna broma no es ninguna broma son casos muy extremos evidentemente normalmente pues a los vecinos se le avisa una vez o dos veces incluso se le llamará a la policía municipal levanta sus atletas correspondientes levanta por segunda vez por tercera en fin y entonces cuando uno acude a un juzgado tiene que ir pues con unas pruebas concluyentes y el juez ve que no es una cosa aislada no es algo coyuntural sino que se trata de 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 pues de una conflictividad que toma esas medidas señor Cañaba te vemos con otra pregunta que nos hace Aurora García de Armilla dice les pedimos que sean por favor breves porque esta mujer se extiende muchísimo y al final la pregunta es la siguiente ¿puede la comunidad de propietarios limitar el derecho a alquilar pisos o locales? No la comunidad de propietarios evidentemente cuando se trata de un local de un local lógicamente ese local necesitará para para poner un negocio o el que quiera alquilarlo pues existe lo que son las licencias municipales y las ordenanzas municipales una vez que un propietario quiere montar un negocio y obtiene todas sus licencias pues evidentemente puede montar el negocio la comunidad podrá hacer las alegaciones que quiera conveniente pero siempre que obtenga una licencia municipal evidentemente en cuanto a un local obtenga su licencia y su permiso de abertura pues ahí la comunidad no puede hacer ninguna intervención y en la vivienda pues siempre que sepa que no se van a tener actividades molestas insalubres o ruidosas pues no puede limitar el derecho constitucional de un propietario alquilar su vivienda y esta señora ahora también dice que si se pregunta si la comunidad también puede limitar la tenencia de animales domésticos pues esta es una pregunta que me gusta que me la haga porque que la señora que la ha preguntado en distintos ayuntamientos si está limitado está limitado lo que es la cantidad de animales aquí concretamente en Granada existe una una norma de tenencia de animales donde los animales peligrosos deberán de ir sujetos con sus cadenas correspondientes con sus vozales y evidentemente la molestia que causen tanto de hacerse pipí o de desfecar en zonas comunes pues las normas por educación pues quitarla pero no hay no hay no hay una prohibición expresa en que tú en tu casa tengas dos perritos o incluso un perro muy grande o un foterrer o un dobermao o doce gatos en Granada no hay limitación en cuanto a eso siempre que sigan las normas claro que no genere ningún problema que no genere a terceros que es lo más importante suele haber problemas con los animales dentro de las comunidades normalmente no no es uno precisamente uno de los problemas que más salvo la excepción del perro que es decir a la noche ladrando pues hablamos con el propietario y seguramente el propietario lo cambia de sitio o se lo lleva a otro no tenemos problemas con los animales y es una cosa que realmente pues a la gente que le gusta tener los garros perros gatos cumpliendo estas normas no se le puede impedir nada y ya la última pregunta señor Cañabate si puede la comunidad vender la vivienda que en su tiempo era portería y que ya no tiene ninguna utilidad esto no lo realiza Pepi del Serrayo del Serrayo pues bueno efectivamente está ocurriendo que antiguamente se hacían los bloques la vivienda del portero que normalmente era el ático y entonces era una zona común legalmente se puede hacer pero hay que hacer un procedimiento que es la modificación del título constitutivo una vez modificado el título constitutivo y adjudicándole coeficiente se puede vender este tema es un poquito complicado puesto que tiene que intervenir la unanimidad de la Junta de propietarios notarios registradores pero en cuanto a legalmente hacerlo sin ningún problema se puede vender una vivienda que es comunitaria se puede vender pues señor Cañabate muchísimas gracias por sus aclaraciones por dar respuesta a la cantidad de preguntas que nos están llegando a la siguiente dirección el salón punto tg7 arroba granada punto org y nada invitarle al lunes que viene nosotros continuamos con la programación con tg7 pero vamos a hacer una pequeña pausa pasamos a publicidad mucha gran CC por Antarctica Films Argentina